Y para todos ustedes es la Amazonada, la pequeña del valle Para Bret y para Marley Las presidentes del Club de Paz Y para Araceli, Jessica y Gema Hasta Santeguito, Etla Estos saludos se van hasta Querétaro para mis compas Enfiestados con la banda ¡Arre viejo! ¡Y echa de mi compa Rafa! ¡Que es mucho bonito esa tarola! ¡Mamachucha! ¡Perrucha! ¡Hasta el raparero! ¡Que el amigo Anoday! ¡Que saque el pico! Cariño para toda la gente carnavalera de Puebla Y el Distrito Federal ¡Ahí estamos viejos! ¡Sipre de mi compa! ¡Arrel! ¡Jaquito! ¡Deña! ¡Y súbele mi buen Javi Recor! Y a la gente de la Esperanza Colón Querétaro Con mucho cariño Y es la pequeña del valle Y qué dijo miedo Y pasó a la gente de la vía de esta Ya con mucho cariño Hasta San Bergelito La raza de Santos de Gullado Somos de la cuadra 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 Somos de la cuadra